Buenas tardes. Hoy se anunció en San Diego un evento que busca mostrar la imagen positiva de Tijuana. Se trata de Tijuana Innovadora. Es un evento de alto nivel en el que se darán a conocer innovaciones en materia de educación, ciencia, cultura y tecnología que se exportan de Tijuana a todo el mundo. Tenemos la industria médica más importante del país. Diez de las compañías más importantes de aviación del mundo reciben equipos que se producen en Tijuana en aeroespacial. Tenemos los aparatos que usamos para el corazón, las válvulas para el corazón que usan todos los americanos en buena parte son hechos en Tijuana. Tijuana Innovadora se llevará a cabo del 7 al 21 de octubre con conferencias magistrales por personajes como el ex vicepresidente Al Gore, el creador de Wikipedia, Twitter y muchos más. El Secud será la sede oficial del evento.